El presidente de Vietnam, Bo Van Thuam, recibió este miércoles en Hanoi al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, con quien repasó el estado de relaciones y reiteró su disposición a fortalecer e incrementar la cooperación y ayuda mutua. El jefe de Estado también reafirmó la postura consecuente y de principios de su país en el apoyo a Cuba por el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo estadounidense, reseña a Prensa Latina. En Twitter, Morales Ojeda calificó el recibimiento como un encuentro de hermanos. También intervino en la inauguración del quinto seminario teórico de ambos partidos comunistas y resaltó la trascendencia de la cita, devenida un mecanismo para debatir con sinceridad y apego sobre nuestros modelos de desarrollo, dijo. Además visitó el Museo de Historia Militar, que describió como un recorrido por los anales de las luchas a deliberación del valiente y heroico pueblo vietnamita.